Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing del canal Hoy traigo un juego que, bueno, igual a muchos de vosotros Igual no os gusta porque ya sabéis, es un Assassin's Creed y tal Pero bueno, es un Assassin's Creed que me faltaba El Rogue y también me falta el Syndicate Pero el Syndicate ya pillaré cuando sea un poquito más barato Este lo encontré a 10€ y dije, joder, pues por 10€ no Y estaba bastante, bastante guay, ya veis Ya he empezado a jugarlo, así que ya puedo dar una pequeña opinión Y la pequeña opinión, bueno, el disco Vale, lo tengo dentro Ahora mismo iba a empezar con el disco de God of War, vale Cambié el disco de God of War Esto es típico, yo creo que Así que, bueno, publicidad subliminal, chaval Game, game Vale, uh, era un aspirador Vale, pues eso La verdad que es un juego que Está bastante bien, está bastante bien Pero es que es igual que Black Flag, o sea, es que Sigue la misma línea, los barcos, batallas navales Las islas, los tesoros Atalayas, es que sigue La misma línea que Black Flag Parece que es como una expansión, ¿no? Pero es que lo malo es que Black Flag lo jugó en Play 4 Eh, Black Flag era mucho más, eh, colorido Y era más bonito O sea, aquí es en el Ártico Entonces es un poco más frío todo No, no lo sé Eh, no sé Me dio mejores sensaciones el Black Flag Pero veremos O sea, todavía he jugado muy poquito a este Así que Veremos, eh, la A ver qué Qué me parece al final del juego Así que nada Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nada Nos vemos en la siguiente ¡Adiós!